con todo mi cariño para ti y para todo el auditorio. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete! 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 Pero qué cosas, chiquitita! ¡Ay, pero no todo! ¿Pero más o menos cuánto, Beatriz? ¡Ay, pues más o menos todo! Mira la, mira la, mira la, ¡ay! Lo perdí De la fiesta, de la fiesta, de la fiesta del sol ¡Seguro que sí! De los hombres valientes, pero en conjunto con la animación Caripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Tremendo de la pared, la más cantilada de mi nación Bonito es el caripeo y bella su animación Que quiero montarle en cuero con tu madre, mi amor ¡Gupayupayú! 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 Yo quiero montarle en cuero con tu madre, mi amor ¡Gupayupayú! 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 Yo quiero montarle en cuero con tu madre, mi amor ¡Gupayupayú! 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 Así se canta, qué bárbaro, qué bonito, Popurrí ¡Ay, gracias! ¡Qué belleza! Y aquí todos los muchachos del staff están así, o sea, No respiran ¿Verdad? ¿Verdad? Parece chapulinta, baili, baili, baili ¡Veatriz, de dónde es usted? Yo soy sonorense Sonorense Nací en Abujua, Sonora, pero me crié en Tijuana, igual que tú ¡Ay! Y que yo digo que es única, la verdad, porque ustedes han de estar de acuerdo conmigo. Para mí es la única cantante de Ranchero que tiene ese estilo y lo platicábamos ayer, el mismo estilo desde que empezó. Y eso es, no sé, es algo muy especial que lo trae alguien y pues nada más, doña Beatriz Adriana. ¿Sabes qué es lo que pasa, Ángeles? Cuando yo estaba muy chiquita, que empecé a cantar, tenía cuatro años de edad, y mi mamá me decía, mueve los ojos y movía los ojos, pero de repente agarré una práctica que ¡ah! Sí, 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 es que es única, es el estilo bien, bien personal.